Música Álvaro Portilla, candidato a la alcaldía de Valledupar, afirma que el video que circula en redes sociales no es reciente, que corresponde al año 2020. El galeno explicó lo ocurrido en esa fecha. Primero quiero aclarar que no era una cuadrilla de Valledupar, se trata de unos particulares que estaban ejecutando trabajos para un privado dueño de un edificio que quedaba en la parte de atrás de la clínica. Desde el día anterior yo les había pedido amablemente a los obreros que no hicieran ningún trabajo hasta que no se tomaran medidas de contingencia. Dos horas más tarde cuando salgo de cirugía y observo que están nuevamente haciendo los trabajos, ya rompiendo con un taladro neumático, me acerco al trabajador a decirle que no puede hacer eso y él con el taladro me agredió, pero eso no lo muestran. Muestran cuando yo decidí interponer un objeto físico, que era lo primero que tenía, era el vehículo de mi esposa, para que no pudiera seguir trabajando ilegalmente poniendo en riesgo la vida de ellos y de los pacientes de la clínica de Arano. Los clanes políticos, Cuello, Géneco, Monsalvo y El Medio Castro son los que están, y obviamente los cuatro representantes, senadores y representantes de la Cámara, esa es la respuesta de ellos, responder con mentiras a un hecho que es lo que yo mostré en la realidad.